Bueno, Coyacocha es un clásico de la dramaturgia peruana del siglo XX, escrita por Enrique Solari Suey hace 60 años, pero que creo que es muy vigente hoy. Es una obra que habla de un grupo de ingenieros liderados por el ingeniero Echecopar que está construyendo la primera carretera que une la costa con la selva en el Perú. Es un trabajo enorme, titánico, muy difícil y se enfrentan a una situación muy complicada que es que la laguna Coyacocha empieza a filtrarse por la obra y se viene un aluvión, y se viene un huaico que amenaza con destruirlo todo. Mucho frío. ¡Ahí, ahí! Pero no importa, cuando los oímos a ustedes avanzar este túnel, nos olvidamos del frío y nos ponemos alegres, ¿sí o no? ¡Sí, claro, señor! En el tambo han preparado un espléndido café para los que han trabajado de noche. Creo que nos hemos mantenido fieles al espíritu original de la obra, pero sí le hemos hecho algunos pequeños ajustes, sobre todo de actuación, para que queden claras estas preguntas que nos plantea la obra, que son cuánto cuesta el progreso, qué es el progreso, qué es el bienestar, qué cosas estamos dispuestos a sacrificar por ese progreso, el fin justifica los medios o no, quiénes son los que se sacrifican y quiénes deciden por este desarrollo. Son preguntas que probablemente en el original estaban mucho más claramente respondidas. Tal vez la obra original no se cuestionaba tan claramente esa idea de progreso, pero hoy, 60 años después, es cuando vemos las consecuencias que trae el desarrollo desde en una mina o incluso en la política. Es inevitable hacernos estas preguntas. El elenco está liderado por Leonardo Torres, que interpreta al ingeniero Checopar. Están también Oscar Mesa, Alberi García, Gustavo Sarrón, Lolo Balvin y además un coro de actores jóvenes que hacen de los obreros de Coyacocha. A todos los amigos de Mezzanine Vip, no se pierdan Coyacocha. Es un clásico de la dramaturgia peruana del siglo XX, pero además es una obra llena de acción, llena de emoción, de suspenso, que nos enfrenta a preguntas que son importantes para todos como peruanos. Estamos aquí en una cortísima temporada en el Teatro La Plaza, en Larcomar, de jueves a martes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. No se la pierdan. No se la pierdan.